El Banco del Bienestar en Tecate sigue dando de qué hablar, y no precisamente por una buena operatividad. Este viernes se registraron largas filas de adultos mayores que acudieron a cobrar su pensión. El problema fue que no había sistema en el único cajero de la sucursal, por lo que todos tenían que cobrar en Ventanilla. Para la una de la tarde habían cobrado ya 300 adultos mayores, pero faltaban otros 300 por cobrar. Algunos tenían desde las 7 de la mañana formados en espera de su turno. El Banco del Bienestar en Tecate parece estar hecho para atender a una de las dos horas. ¿A qué hora llegó? Como a las 7. ¿Y por qué no había venido a cobrar otro día ya? Porque estaba muy frío y me vine ahora. ¿Cuánto tiempo tienen ya esperando? Tenemos desde las 8 ahorita. ¿Y ya cobran? No, todavía nos falta. Como unas dos horas más, yo pienso, no sé. ¿Cuatro horas tenemos? Tenemos cuatro horas ya. El Banco del Bienestar en Tecate parece estar hecho para atender a una decena de personas nada más. Solo hay una sucursal que solo tiene un cajero y donde solo hay una cajera en Ventanilla. Y lo peor, únicamente tiene un baño. Solamente un baño para las cientos de personas que acuden a cobrar su dinero. Tienen cosas malas del internet, ¿verdad? Que falla el internet o lo que sea. El cajero pues a veces no tiene dinero, pero pues eso. Pero yo quisiera recalcar algo. Mire, hay un baño para mucha gente. Las señoras no pueden entrar en ese baño porque está muy sucio. Entonces sería bueno, por favor, si pudieran poner otro baño. ¿Verdad? Al menos ahora sí ya les pusieron carpas para que no estén a los rayos del sol. Los usuarios refieren que la atención al público es correcta. Sin embargo, deberían de mejorar el sistema, instalar otro cajero, pero que sí sirva y tener más personal. Buenas tardes. Me parece muy bien. Lo único que falta aquí es que el cajero automático trabaje para que se aligere la fila que hay. Usamos bastantes. La verdad yo vine desde las 7 de la mañana y todavía no paso, pero ya me faltan como 5 o 6 números para pasar. Ahí mismo se les avisó a los cuentavientes que el horario de atención se amplió. Ahora el banco estará abierto de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ah, pues ya tenemos un buen rato. ¿Sí? ¿Cómo cuánto tiempo? Como dos o tres horas. ¿Sí? ¿Y cómo le han hecho para aguantar toda la fila? O sea, casi. Con más, con ánimo. La condición. Con ánimo. No, por ahí dicen que el interés tiene pies. ¿Ah, sí? Sí, bueno, pues sí. El interés tiene patas. ¿Y qué tal ven ustedes el servicio que les están brindando? Pues no muy bueno, pero más bueno que malo. Mucho tiempo para tenerlo aquí en un parado. Y uno ya está con las rodillas chuecas, que no apenas aguanta. Para California Medios, con información de Kenya Rodríguez, Roberto Estrada.